Que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar tu inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera y el canelado tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me importas tú y tú Y tú y nadie más que tú Y 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 tú me importas tú y tú y tú y tú y tú No, 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 no No, 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 no Me importas tú y 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 Tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, que nadie más.